Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y lo que sabemos sobre el cuerpo encontrado en Central Park. Las entradas se agotaron en menos de un minuto y el 11 de julio, hora local, un armi neoyorquino publicó un video que muestra a varios fans acampando para el concierto. La dedicación les pareció impresionante a algunos, pero incluso dentro del fandom hubo quejas sobre esta nueva cultura de colas para los conciertos. Muchos armi que viven en la ciudad de Nueva York se alarmaron de que podría no ser seguro acampar en el parque, eso también durante cuatro días seguidos. El desagradable descubrimiento del cuerpo de un hombre en el mismo parque solo aumentó estas preocupaciones. El domingo por la tarde se notificó a la policía sobre el cuerpo de un hombre que flotaba en Harlem, Mer, en el extremo noreste de Central Park. Cuando llegaron los primeros en responder, encontraron al hombre insensible e inconsciente. Los equipos de EMS llegaron más tarde y lo declararon sin vida. Según el portavoz de la policía de Nueva York, el incidente se está investigando y la oficina del médico forense están trabajando para determinar la causa. El hecho de que muchas personas aún estén acampando en el parque después del descubrimiento del cuerpo ha preocupado a las ARMY, ya que instan a las personas a priorizar su seguridad. ¿Y por qué están discutiendo Jungkook y Han So-hee en su video? ARMY finalmente vio la especial cita entre Jungkook y Han So-hee. Obviamente esto ha actuado para su video, no se enojen, no se pongan reactivas y emocionales ARMY. ARMY no pudo evitar bromear sobre esto y descubrieron lo siguiente. 1. Transmisiones aleatorias en vivo. A veces el mejor momento para hacer un concierto es cuando todos están durmiendo. 2. Superhéroe Jungkook. Algunos fans teorizan que Jungkook tiene poderes, lo que significa que posiblemente tenga una identidad secreta. 3. Eso significa que te amo en lenguaje Jungkook. Rap monsta. 4. Tal vez no debería preguntar, él tiene ARMY tatuado. 5. Privilegios de Bad Bed. Bam, todo. 6. No puedes cambiarlo. Realmente, realmente quiere conocer a un fantasma. 7. Triángulo amoroso. La artista estadounidense Lato aparece en la pista y algunos suponen que podría estar involucrada. 8. El mejor tipo de nudes. La receta es deliciosa. 9. Las hojas de perilla son un asunto serio. Jungkook no pierde el tiempo con este tema. 10. Es serio para él. Regla número 1. No toques la leche de plátano. 11. Probablemente ella también tenga curiosidad. El tatuaje 7 de Jungkook sigue siendo un misterio. Y... ¿Les encanta la actitud de Jennie? Después de publicar una foto con el mismo atuendo que el supuesto video de V de BTS. Recientemente Jennie llamó la atención después de que a los internautas les encantó su actitud y de GAF. Después de publicar fotos en Instagram con los mismos atuendos, el 12 de julio Jennie compartió una actualización en Instagram con algunas fotos y la leyenda. Hace unas semanas en las fotos Jennie mostró diferentes momentos de su apretada agenda. Sin embargo, fueron las dos primeras imágenes lo que realmente llamó la atención de los fans. En las tomas Jennie lleva un hermoso atuendo con un top característico de Calvin Klein, un lindo sombrero y una segunda foto, una chaqueta esponjosa. El motivo por el que fue un caos es que el atuendo es exacto al que se vio en las fotos y videos que se difundieron a principios del año que sirvieron como entre comillas evidencia de que estaba saliendo con V de BTS. En las fotos de París, el idol vestía la misma chaqueta y sombrero, en particular la bufanda que estaba atada a su bolso parece muy similar a la que Jennie tiene alrededor de su cuello en las fotos de Instagram. Cuando se publicaron las fotos, los internautas no pudieron superar la actitud despreocupada de Jennie mientras compartía fotos de un atuendo que casi rompió internet. Por supuesto, ni Wajin y Hai confirmaron o negaron los rumores, solo afirmaron que no sabían nada sobre la vida privada de los idols. ¿Será que poco a poco estará revelando más detalles y harán pública su supuesta relación? Sé que muchos se van a enojar con esto, porque bueno, los celos. Luego luego te das cuenta cuando alguien está totalmente enojada y pierde el control de sus emociones y cuando dice, pues puede que sí o puede que no, pues es como que no les importa mucho. ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? Sin enojarse y sin llorar. No se vale llorar en este video solo por esta noticia. Y cinco veces en las que Jennie demostró que no le molestan los AF. Uno, mostrando sus sexys movimientos de baile. Durante muchos de los conciertos, Jennie se divierte bailando y muestra su twerking. Dos, su papel en The Idol de HBO. Debido al contenido para adultos de The Idol, Jennie recibió críticas por sus movimientos, pero rompió con confianza las barreras de lo que se espera de los idols al terminar el programa e ingresar al mundo de la actuación. Tres, lucir looks atrevidos. Jennie supera los límites cuando se trata de looks atrevidos, incluidos varios looks en videos musicales y en la gira. De igual forma, algunos de sus atuendos de The Idol también generan debates entre los internautas, pero Jennie continúa usando lo que quiere y se ve muy bien. Cuatro, publicar fotos de Instagram. Jennie recientemente publicó fotos de sí misma con el mismo atuendo, que usó en la supuesta cita con V de BTS. Como para confirmar el incidente, Jennie claramente no se molestó si la gente sabe que es ella. Cinco, cuando reveló sus adorables, entre comillas, banderas rojas. Estas, entre comillas, banderas rojas, incluyen verter la leche antes del cereal, y comiendo helado con sabor a tomate. En el mundo de Jennie, todos vivimos. Por cierto, recuerda que faltan unos días para el K-Fest, este 15 y 16 de julio en Expo Guadalajara. No te lo pierdas, es este fin de semana, este sábado y este próximo domingo. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo click aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo click aquí. ¡Gracias!